La minería de criptomonedas ha pasado por un proceso de evolución, como cualquier industria en el mundo. Desde aquel año 2013, donde se hizo el primer minero ASIC, han cambiado muchísimas cosas. Los equipos cada vez son más eficientes y son cada vez más poderosos. Han pasado ya más de 10 años y a día de hoy tenemos unos equipos que son bastante potentes, bastante eficientes y sobre todo de unos meses para acá tenemos una serie de equipos que vienen a cambiarlo todo. Vienen a ser totalmente distintos, no solamente por su parte interna de los componentes, sino por su parte externa. Pues precisamente de eso estaré hablando el día de hoy. Estaré analizando un poco lo que son los últimos mineros de algunas de las marcas más reconocidas y por qué estos equipos vienen a cambiarlo todo con respecto a su funcionamiento y qué ventajas y desventajas tendríamos con dichos mineros. Así que si quieres descubrirlo todo, te invito a que te quedes en este video para que descubramos juntos todo lo que han sido estos cambios de estos equipos. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Pues bien, como dije al principio, como toda industria pasa por un proceso de evolución en el que todo se va perfeccionando. En un principio, como dije, en el año 2013, la compañía Canon fue pionera en crear un equipo ACIP únicamente dedicado en su uso para lo que es la minería de criptomonedas, en este caso Bitcoin. Recordemos que anterior a eso se hacía con CPU, luego con GPUs y luego se perfeccionó dándole paso a lo que serían los mineros ACIP. Ha sido un proceso constante. En aquel momento se tenían chips de alrededor de casi 30 nanómetros, 28 nanómetros, lo cual hacía que los equipos no fueran tan potentes, no fueran tan eficientes y fueran bastante grandes en su tamaño y en su peso, ¿no? A día de hoy ya todo eso ha venido cambiando. Tenemos cada año equipos mucho más eficientes, mucho más potentes y que tienen un consumo de energía bastante menor. Prueba de ello también ha sido los últimos mineros que, por ejemplo, hemos visto con la gente de BIMEN. En el caso de BIMEN tenemos el equipo LS19 Hydro, que es un equipo que tiene aproximadamente un poder de cómputo de más de 250 teras hashes y tiene un consumo de un poco más de 5000 watts, ¿no? 5500 creo. Y bueno, son equipos que si bien es cierto, tienen un consumo bastante alto para la cantidad de poder de cómputo, es bastante bueno, ¿no? Es una eficiencia bastante buena. Este equipo que les estoy comentando tiene la particularidad, para los que sepan un poco de la minería, que es un equipo que funciona, o mejor dicho, se refrigera con lo que es líquido. Esto no es algo tan totalmente nuevo. Ya han habido en el mercado equipos que han utilizado este tipo de refrigeración, pero que quizá no salió del todo bien ese experimento, ¿no? Había muchas cosas por mejorar. Ya en este caso, tenemos este equipo que es refrigerado por líquido y eso lo hace que pueda tener una eficiencia bastante mayor. Una de las ventajas de este tipo de funcionamiento, refriado por líquido, es que el equipo, como les digo, tiene una estabilidad mayor en sus chips y puede llevarse al límite sin tantos problemas de que vaya a tener alguna falla. Y la otra importante ventaja con este tipo de equipos refrigerados por líquido es lo que es quitarnos la parte del ruido. Recordemos que los mineros EICI, desde su concepto, desde su creación por allá, por ese año 2013, siempre han tenido una constante y es que la mayoría de estos equipos funcionan con ventiladores. Uno de los principales problemas con este uso de ventiladores principalmente es el ruido. Estos equipos hacen un ruido considerable a la hora de minarnos. Estamos hablando de equipos que siempre están entre los 60 y 80 decibeles, lo cual no es poca cosa, sobre todo cuando se ejerce un poco lo que es la minería doméstica. Y el otro gran problema de este tipo de funcionamiento por ventiladores es que los equipos tienden a jalar mucho polvo. Y todo ese polvo, todo ese aire sucio, lo envían hacia la parte interna del equipo, hacia las tarjetas y con el tiempo tenemos que estar limpiando ya que el equipo se empieza a llenar de polvo y comienza a tener problemas de calentamiento. Con esta refrigeración líquida, nosotros nos saltamos un poco esa parte y tenemos un equipo que puede llegar a ser más eficiente y que no tiene este problema de ensuciarse ni nada de esto. Esa sería una de las principales ventajas de lo que es esta minería refrigerada por líquido. Pero no solamente Bitme, es la única compañía que está implementando este tipo de tecnología de refrigeración, los equipos con líquido. MicroBT, que muchos conocerán como Watts Miner, también ha sacado una serie de equipos que está implementando este tipo de refrigeración. Estoy hablando, por supuesto, de la serie M33, la serie M36 y también tenemos la serie M53 y M56. Por ponerles un ejemplo, el equipo M53 es un equipo bastante, bastante potente. En su versión más sencilla, está alrededor de los 266 TeraHas y tiene un consumo, óigase bien, de más de 6500 Watts. Vario un poco, va entre los 6500 Watts y los 7300 más o menos. Lo cual es un monto, o mejor dicho, un consumo bastante alto para este tipo de equipo, pero que, si lo ponemos en la parte de eficiencia para la cantidad de TeraHas que nos da, es bastante interesante, ¿no? Este, por ejemplo, es un equipo que, al verlo a simple vista, no parece un minero. Tiene una morfología bastante extraña y también es un equipo bastante pesado, ¿no? Es un equipo que pesa alrededor de 27 kilos, casi 30 kilos, no es poca cosa. Y que, bueno, que es un equipo que tiene unos datos bastante interesantes. Este equipo tiene un costo de unos 5000 dólares. Eso varía mucho dependiendo de dónde se compre. Y el tipo de equipo, ¿no? Ahorita la gente de WattsMiner también sacó una versión de este equipo que, inclusive, llega a los 300 TeraHas, ¿no? Y en el caso del equipo de Veeam, el S19 Hydro lo podemos conseguir a partir de los 3000, 3000 y tanto de dólares, en su versión más sencilla, que es de 184 TeraHas, ¿no? Bueno, como les digo, yo pienso que esto va a ser un nuevo estándar en la industria, quizás, estos equipos refrigerados de esta manera, ya que, como les comenté, tiene la ventaja de que primero se elimina el ruido y, según en la parte del mantenimiento, es mucho más limpio, ¿no? Se quita uno ese problema de estar teniendo que cada cierto tiempo desarmar el equipo para limpiar lo que es el polvo y el sucio que se acumula, ¿no? Que es uno de los principales problemas con la refrigeración por ventiladores. Eso por la parte positiva, ¿no? Que tenemos en estos equipos. Pero por la parte negativa, estamos hablando de equipos que, como digo, no son nada, nada económicos y que también requieren de una parte técnica capacitada para su instalación, ya que, por ejemplo, en el caso de los Watts Miners, estos equipos, el fabricante nos ofrece una especie de rack que es donde iría cada uno de estos equipos. Creo que ellos lo venden en rack de 10 para 10 equipos, rack de 20 y que tampoco son nada económicos, ¿no? Ese es un costo que también tendríamos que tener en cuenta. O si no, buscarle hacerlo nosotros mismos, pero ya allí es un poco delicado, ¿no? Porque si colocamos alguna cosa mal puesta, mal diseñada, estaríamos dañando estos equipos o algunos de estos equipos que, como les digo, no son nada económicos. Por lo menos en el caso del Watts Miner, es un equipo que tiene dos tomas. Una toma de entrada por la cual entra el aire, perdón, el líquido frío, el agua fría y por la otra estaría saliendo lo que es ya el líquido caliente, el cual va a una unidad de enfriamiento, que es como una especie de radiador, que es un costo también, como les digo, asociado, ¿no? Entonces, por eso es que yo les estaba comentando de que la minería cada vez va hacia ese proceso de industrialización, en el cual el pequeño minero, el minero doméstico, está de alguna vez desapareciendo, ¿no? Espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Con ellos me ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Y, bueno, si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responder. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptomonedas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todos estos temas. Por acá se despide. Como siempre, son mis amigos José Rodríguez. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!